Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil como dije antes, la tengo marcada ok la tengo aquí marcadita, lo que pasa que me había ido para donde no debo un poquito a poco pero vamos me da una vergüenza, de manera que la he liado estoy ya avergonzado de por vida vamos a ver, que tengo por aquí de... de comida toma ven, déjamelo... ahí lo hubiera ya... de momento se lo digo estoy a 28 grados de temperatura estamos bajando hay que ponerse... hay que ponerse... voy atamando el techo en teoría... es la lluvia lo que hace que nos enfriamos un poco ya voy a... voy a formear un poquito de madera y las botas que hice yo con ellas, las tengo que tener guardadas en el otro lado oh dios mira, no he creado... no he creado la salida todavía uff no estaba yo muy seguro de si vamos a salir por ahí eh voy a formar un poquito de madera que tanto tú como yo vamos a necesitar bastante que... que... no es lo mismo que resubido... exactamente no es lo mismo no entiendo es que... el resubido que... que no es lo mismo haber un directo... o sea que estar en un directo que verlo luego subido ah... bueno o sea, dicho de otra forma no es lo mismo participar en un directo que verlo subido efectivamente Daniela Garcet tiene mucha razón bueno, por lo menos no están viendo los zombies a tocar... no lo digas muy alto, que tú cada vez que hablas, sube el agua ahora es como los tenemos aquí dentro de cuatro momentos ¿has hecho escalera para subir? no no, estaba sin madera coño, sí que ha bajado rápido la comida otra vez hombre, es que... me acabo de comer 10 de maíz que estaba al 10% y ahora de repente otra vez impresionante vuelan un poco más de sonido... uh... como se escucha la lluvia ya te digo bueno, es mejor escuchar... a la lluvia que los zombies ahí... uuuh... me gusta mucho este directo dice Genio2 pues a mí no me gusta nada, bro le han metido la pata de una manera ay dios mío madre pero bueno, no os preocupéis que seguramente tomad la trama gorda en cualquier día estos, estos yo creo que no más gorda que tú la has liado, no la lio yo oye, que la serie acaba de empezar tres veces que has tirado la casa, vamos y la... dos que tres ni que tres dos y las que le quedan aprendo a contar primero antes de... echarme la culpa, eh bueno, y ahora por donde salimos ahora... por el techo, espérate que me haga las escaleras jajaja pues yo te digo, Genio, Bro me alegra que te gusten aquí hay que ir a la desgracia las penurias estoy reforzando las esquinas a veces así, por lo menos por lo menos... la cosa era que no empezaron la casa por el tejado, vamos a ponernos la salida aquí Mira, pues yo te digo una cosa, prefiero que venga el oso y no nos vea, por lo menos no vienen los bombis ¿No piensas tú lo mismo? ¿Que tenga que ver una cosa con la otra? Pues no lo sé, no tengo ni idea la verdad ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? No sé, ¿el qué? ¿Que tiene que ver una cosa con la otra? He dicho que prefiero que venga... No sé, que a lo mejor has pensado que si venían los osos no vienen los bombis Prefiero que venga el oso y no nos vea Ah, claro Para que vengan los zombies Ah, claro Si viene el oso Si viene el oso Cualquier cosa que no sea peligrosa Si viene el oso Hombre, sinceramente Daría un poco más de entretenimiento si viniera andando por el culo Mientras los tenemos estos a media de esta manera Y imagínate que cuando se hubiera derrumbado la casa Hubieran venido una horda de esos de zombies Un grupo de esos, ¿sabes? De perros, lo que se imaginan Te lo, ¿eh? ¿Te lo imaginas? Porque ya sí Yo no Porque como... Nada más derrumbarse Como muero tantas veces ya por una más que más da Y al final, como decía yo, el man pueda correr Como ratilla Ya te digo Pie para que os quiero Nos llevamos unos bloques de estos Y nos subimos a los Super Mario en cualquier tejado, ¿no? Porque es que ni tiempo a acabar no daría Ni, ni, ni Ni tiempo a acabar no daría Ni nos va a dar tiempo ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Nos va a dar tiempo? Que aquí no se ve nada Oh, Dios mío ¿Me lo dices o me lo cuentas? Necesito más bloques de estos Te lo cuento porque ya lo sabes Tenemos al 10 menos 5 No, si la hora me da igual Lo que me molesta es ver Pues habrá que poner alguna vez O sea, que no veo Que no veo Eso es lo que me molesta O sea, todo esto ¿Cómo entra la casa? ¿Cómo estás entrando? Por el... Por la piedra, como te dije Por la piedra Bien, bien, bien Se caí No he visto a Tomás matando Dice Jorman A Tomás lo vamos a ir matando ahora Cuando venga la horda Cuando venga la horda Enseguida, enseguida viene Me caí Me caí Y van a venir los zombies Ya mismo a por mí Mato más lo vamos a ir Lo vamos a ir matando Muy pronto Muy, muy, muy pronto Aquí han hecho unas tripas A mí, a mí Espérate que tengo un bloque Por tapar Que por ahí no hay las salidas Por aquí Y otro gran problema Es que todas las velas Que teníamos Pues evidentemente Se han perdido A no ser que tengas sebo ¿Tienes sebo? No Bueno, entonces todas las velas No, espérate Que tengo aquí tres Tengo aquí tres Todos los que había pegados Ahí en la casa Cuando se derrumbó El techo Todas perdidas Ok, yo estoy ya sin madera Voy a ponerme esto para aquí Para plantar los pinos ¿Cuántas quieres? Me caí ¿Cuántas quieres de madera? No, no, no No me es madera Si tú te la vas a gastar En reforzar todo eso Yo no Yo ahora mismo no necesito madera Lo que estoy viendo es que Me he dejado esta parte Sin terminar de la fosa Ni me había dado cuenta Pensaba que estaba toda ¿Qué empieza a reforzar? Ah, amigo Que es la madera, claro Claro que estaba terminado Es la madera Que es que como se ve todo negro Parecía tierra, claro La madera Que ha caído encima Sin velas podán tener una cita amorosa Dice Miguel Ángel Bueno, cita amorosa No dicen que el amor y el odio Es la misma cosa Bueno, la misma cosa no Que no había mucha diferencia O como va eso, Tomás No tengo ni idea No la he experimentado nunca Era Murido de odio a la vez No, sapo No contesto Cuidado Uy, que me caigo Vamos a ver la madera por aquí Que no haya más madera Ok La vela ilumina poco Pero hace su trabajo O sea, está menos Si no Sin la vela ahora mismo Es que no se vería absolutamente nada Por lo menos esta parte La alumbra bastante bien Aunque las antorchas iluminan más No, Tomás ¿Tú qué opinas? Las antorchas iluminadas Claro, no mal ¿Son antorchas? Es razonable Vamos Bueno, mis amigos Pues aquí estamos en el segundo día Ya O la segunda noche Recordando lo mismo que hemos hecho en la primera Esto de comer Maíz Uy Ay, Dios mío Medio hora para comer el maíz Y luego se van dos segundos Lo que has comido ¿Qué pasa? ¿Talca de sin madera? No, estaba mirando a ver Cómo te hacía la foto A oscura Y qué manía tienes con sacarme la foto a oscura Igual que el otro día Coño, espérate a que salga de día Mira, así salgo bien ¿Cómo vas a sacarme una foto a oscura? ¿O es que lleva a...? Perdona, tú has dicho coño a oscura No, el coño será a oscura No oscura ¿Llega a visión Infrarroja O visión nocturna O tal y cual Porque yo creo que no Y más ilusión Más semillas de pino Esto que es para repartir las cervezas cuando vengan los zombies Los botes son vacíos No, los huecos de las paredes Sí, sí Los huecos de las paredes son para... Repartir, para repartir cervezas Para juntar por ahí Hay punto de mapa A ver, no se... No se derrumbe todo otra vez Hay que tener cuidado con eso Vamos a reforzar un poquito Que las esquinas estas son las que hace que... Que se mantenga la cabeza Esa Bueno, ¿y hoy cómo vamos a terminar el directo? Que a última hora, como siempre, en la penumbra O cuando se haga de día Que podamos, por ejemplo, entrar tranquilamente al juego Tú, pues eso... Eso es cuando nos cansemos, ¿no? A ver cuánto... Lleva una hora, una hora y quince minutos Eso es cuando nos cansemos, ¿no? Como tú, Copil No, cuando nos cansemos, no Por lo menos Que podamos entrar Y empezar a jugar tranquilamente Vamos, digo yo Entrar y no preocuparte por nada, ¿no? Eh... Exactamente Por lo menos una vez Porque siempre que entramos Entramos con el peligro de que nos van a... A comer los zombies Vamos Es lo que tiene... Es lo que tiene empezar de nuevo Y si no viene el zombie Nos come un lobo Esto es el oso Falta que... No como un lobo Falta que los personajes Estén aquí en el baño Dice Miguel Ángel German dice no es lo mismo, bro Melodio se aprende El amor es... Inherente El amor se desprende Yo creo que me he expresado mal Me he expresado mal Quizá llegar del amor al odio No es muy complicado Yo creo que me he explicado mal Vendría a ser eso en todo caso Porque bueno Mientras tengo que aguantar a tomar Pues... Tengo que pensar muchísimas cosas Y tal cual Estás pendiente del directo Entonces Hay muchas veces que uno no sabe Lo que dice Se equivoca No es que no sepa lo que dice Es que se equivoca Inconscientemente Vosotros habéis visto Por qué ha venido al lado mío, ¿no? Y es porque quiere una cosa Que sexualmente no se puede hacer Como veis yo estoy a lo mío O sea, no estoy ni haciendo caso A Tomás Y Tomás estaba ya imaginando películas Sí, sí De todos modos Tengo que rectificar En lo de aguantarlo Porque está hoy Menos hablador de lo normal Así que ahí Rectifico lo dicho Porque estoy entretenido Con lo que estoy haciendo No con otra cosa Y la joya de la perra Nos ha tirado un cuesco Como esta Tan como antes Cuando hemos empezado Eso era un cuesco ¿Un cuesco? Cago en rojo Eso parecía lo que era La momia de Tutankamu Oye, el maíz Este no vale para nada Se va en dos segundos Lo que has comido Esto es una putísima mierda Será lo tuyo Porque yo me he comido Que lo verán en el vídeo mío Y yo todavía no he vuelto a comer A mí se me está yendo En cuestión de segundos Lo como Vamos a ver agua a tope No sea que el problema sea ese Que no hemos bebido O tampoco casi agua antes Y hablando de esto Vamos a ver si podemos subir algo de nivel Que tengo esto Tengo esto abandonado A ver 25 puntos Vamos a poner El camello Y en vez de correr fuera La otra Para que quede menos por culo Lo de comer y beber ¿Cuántos puntos tienes? ¿Cuántos puntos tengo? Cinco ya implementados ¿Cuántos puntos? Por ese camello Corre por ese al uno Camello al dos Y la comida Al dos Cinco puntos O sea Yo creo que me sobran cuatro Cinco 24 en total Pues ya está El cinco Por el culo de la cinco Era un genio Tomás Vaya hombre Eso no se me hubiera ocurrido en la vida A mí tampoco Pero bueno Es lo que rima Ahí tenéis Lo que se aprende con la edad Cinco Por el culo de la inco Coño aquí adajas un hueco ¿Dónde? Aquí Yo no te veo Donde estás No tengo ni idea Donde estás No ves que estoy rojo Aquí Aquí Así es como No guía Tomás Aquí Yo tengo que adivinar Donde está Y donde es Ah vale Ya lo veo hueco ¿Vas a poner escalera ahí o no? No, no La escalera está puesta No debería haber más huecos Vale Ya lo he visto Ya lo he visto A ver lo que me dura ahora el 20% de maíz No hay lobos creo Yo vi lobos en un gameplay este juego Lo que no sé si es una otra modalidad de juego Porque hay dos modalidades de juego Pero yo sé que he visto lobos No sé si lo había antes O los quitan con alguna actualización Pero estoy seguro que en la zona de nieve Ahí hay lobos En este juego eh En este modo de juego no lo sé Pero a verlo los hay Yo he visto Yo he dicho lo de lobos Porque lo he visto también en un gameplay Sí, de hecho El gameplay que vi yo Lo vi bastante al principio Que los han quitado Oh, que salen más para adelante Porque ya sabes que Cuanto va pasando el tiempo Van saliendo criaturas nuevas Zombies nuevos, ¿no? Ah, sí Va... Sí, sí Yo por lo que avancé Me iban saliendo cosas Que antes no me salían Por eso te digo A ver, ¿qué hora es las 3 y media? Puf, se está haciendo esta noche muy larga ¿Ya tiene ganas de que se acabe el directo? Estoy haciendo la noche muy larga, ¿eh? Si ya tiene ganas de que se acabe el directo No, lo que tengo ganas es que se acabe la noche Pasaría por madera Ah ¿Cómo no tengo ganas de que se acabe el directo? ¿Qué cosa se te ocurre, hombre? Bueno, estaréis viendo que aquel que está haciendo ahora mismo todo soy yo, ¿eh? Antes lleva ya en tronidad de directo Te vi que está aquí plantado Por lo menos 5 minutos cada vez Si nací sin muerte Así que ya no te he preguntado Dime tú lo que estáis haciendo en ese momento Poniendo un pino Poniendo un pino, que también tengo derecho a poner un pino, vamos ¿Por qué pasa? Y encima te piensas que tengo Encima te piensas que tengo yo ganas de acabar el directo, hombre Gastando mis suscriptores ahí, escuchándome Pero vamos a ver, hombre No, si ellos mismos sacaran la opinión No, si ellos es, como no No, si ellos les dan en tu casa No, si ellos permiten